Pues porque huele muy mal, huele muy mal el tema, huele muy mal desde que comenzaron pretendiendo modificar la ley para hacer en el congreso esto que no habían logrado, huele muy mal desde que detectamos hace una semana y se los informamos que ya traen una campañita en redes sociales, principalmente en Facebook y en Instagram intentando generar así como un ambiente para que cayera más cómoda la resolución de ayer y les mostramos a ustedes como pretendieron a través de 5, por lo menos 5 páginas de noticias falsas que nosotros detectamos y que enseñamos, mostramos que provenían de la misma IP, o sea eran originadas desde el mismo punto de salida como pretendían hacer creer que había otro debate en el tema de esta modificación que realizaron el día de ayer huele muy mal porque pues si Morena y Bonilla una semana antes ya sabían cuál era el sentido de la resolución como para andar pagando publicidad en redes, para intentar sacarle raja al tema pues entonces alguien tiene que explicarnos cómo es que Bonilla y Morena ya sabían una semana antes cuál era el sentido de la resolución ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!